Tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, seguimos real, yo no aparento, tirando pesado yo puedo con todo, tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, gracias a Dios, mi nombre es Ávila Alexis, estamos aquí con Zonfinity, soy genero, productor, trabajamos duro. Hola gente, saludos, aquí le habla Frank Lorenz, ¿dónde nace Frank Lorenz? Frank Lorenz nace en Francisco Claudio, nace en New Jersey, Frank Lorenz nace en Puerto Rico. Fui para acá a Arizona para aprender más, fui para la escuela y ahora soy ingeniero de amatrización y mezclas profesionales de música. Yo quería ir para la escuela porque tenía esa esperanza de hacer algo grande, de aprender mucho y ya de los poquitos que yo sabía, yo sé que ir a la escuela, eso me iba a avanzar. Mira, te voy a hablar de cuando empecé, empecé en un cuartito ahí en Lorenz, Ohio, shout out to 4444, ya tú sabes, empecé en mi cuartito, tú sabes, un micrófono, toda hora que vale 50 pesos, ahí de un estudio de 2, 3 millones de dólares, eso fue una prensa brutal. Me enamoré de la música como una cosa de verdad brutal, diría, yo me enamoré de la música desde niño, para los 12 años hubo algo como que se despertó en mí, un proceso de creación, que de curiosidad que llegó en mí y en la música. Empiezo a crear música en mi cuarto, en mi casa, dentro del clóset. Ahí me grababa, al ladito del clóset tenía la computadora, se metía ahí y le daba a play y me metía para el clóset corriendo y guay, me zumbaba las primeras líneas, escribía algo, lo volvía a hacer. Estaba en la iglesia, cantábamos con los muchachos de la iglesia, creábamos unos grupitos, empezamos a hacer música, a cantar en un par de lugares, hasta terminamos sonando en la radio, tuvimos la oportunidad de evangelizar en un montón de lados, de llevar la palabra al Señor, luego de eso, pues tuve la oportunidad de trabajar en un sello discográfico en Puerto Rico, con muchos artistas, los cuales, muchos de ellos son exitosos hoy en el día de hoy. Ahí tuve la oportunidad de aprender mucho del proceso creativo, pues aplico mucho de esas cosas a lo que es Frank Lawrence y son Infinity Music. Seguimos real, yo no aparento, tirando pesado yo puedo con todo, ahora es loquito, lo tiene loquito, esto lo hago desde chamaquito, ustedes conmigo se quedan chiquitos, ando muy fuerte y ustedes blandito, tranquilo en mi lado, no estoy pa' virao, nunca me he quitao. Son Infinity, nace en Arizona. Conozco a Javier Alexi, empezamos a hacer música, sacamos música, me vuelve loco, sacamos Te Quiero, creamos música de fin y bandolera, hasta que en el proceso hemos colaborado hasta juntos, Javier Alexi y yo, y pues así nace Soundfinity Music. Bueno, yo quería hacer algo, la esperanza de hacer grande, hacer más proyectos y trabajar, nos pusimos a trabajar juntos y gracias a Dios que creamos Soundfinity y estamos aquí ahora. Pues mira, el nombre Soundfinity sale, cuando yo me siento en esta silla para grabar y mezclar y masterizar todos los proyectos, yo me vuelvo en mi propio Sound, me enfoco mucho a hacer las cosas. Es una zona, cuando nosotros entramos pues en un mundo, en nuestra zona, donde todo es posible, y pues entra en un mundo de posibles infinidades, en esa parte sale, feel. Mi canción favorita son Triste, Triste es una canción que me lleva al corazón, es una canción muy romántica, pero de lírica muy dura, tenemos de todo, es una más nueva, pero tenemos de todo, me gusta mucho, la vegetalidad, la pista, la mezcla, todo para hacer ese proyecto, me encantó, me encantó el proceso. Me gusta mucho, ya no aparentó, mirando pesado, yo puedo con todo, tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, seguimos de todo. Me gustan toband, bradel, de verdad. Ya, 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 ya. Esto lo hago desde chamaquito, ustedes conmigo se quedan chiquitos, ando muy fuerte y ustedes blandito, tranquilo en mi lado. Cuéntame, Javier, Alexis, ¿qué estamos haciendo aquí? Mira, estamos aquí grabando una canción que se llama Ahora Mientes A ver, Alexis junto a Frank Loren Cuando llegaba a tu casa, aterrizaba y tu piel me daba Ahora sí, estamos con Sonfinity, Frank Lorenz, Javier, Alexis, ¿qué viene por ahí de Sonfinity? Mira, ya pronto va a salir mi canción si tú supieras una canción durísima que le he trabajado bien duro, que son románticas y yo sé que le va a gustar a todos los fanáticos. Viene con video. Y con video también, mi primer video y mi primer video solito y yo sé que a la gente le van a encantar porque hay de estos bailes. Está chévere. También tenemos, hemos sacado música, hemos sacado música, sacamos el proyecto con Manny Lugo, que digan, vayan y escuchen ese tema con Manny Lugo, chamaco súper chévere, lo conozco desde Puerto Rico, estudiamos desde la escuela juntos. En duro canción. Sí, está durísima, de verdad, el tema está bueno, le está gustando a la gente, le está gustando a los chamaquitos, a las chamaquitas, a los viejitas, a los viejitos, a los nenitos, a las nenitas, a todo el mundo, a todo el mundo, de verdad. Así que vayan y escuchen. También la canción tenemos de todo. Vayan y escuchen. Es un video bien unique. Ahí está él con el carrito viejo, uno con la gorrita y de todo, bien chile. Sí, sí, tenemos de todo eso, un proyecto súper chévere. Tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, seguimos real, yo no aparento, tirando pesado, yo puedo con todo. Tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, seguimos real, yo no aparento, tirando pesado, yo puedo con todo. Tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios, tenemos de todo, seguimos real, yo no aparento, tirando pesado. No, yo puedo con todo. Que no se olviden, aquí tenemos servicios de materialización, de mezcla, estamos abiertos al público, a toda la gente que necesita ayuda, ¿sabes? Ahí te dejo mi información, me voy a buscarle en todas las redes, jabilalexi, en Instagram jabilalexi440, ahí me envía un mensaje y me pregunta, mira que servicio tienen, y ahí le ayudamos. Lo que sea, gente digital, también tenemos de todo, videos musicales, videoletics, en Sonfinity tenemos gente que trabaja con mercadeo también, hacer de todo, de verdad, tenemos de todo. Mi gente, la verdad, tenemos de todo. 7 Clouds On The B ¡Suscríbete al canal!